Hoy estamos con la prestigiosa orquesta, excelentes compadres de América, con el director, Alcides Espíritu de Magía, gran músico, compositor, grandes temas, y sabemos que el 15 de diciembre en el Samaigashi está realizando un aniversario más. Alcides, que preparativos hay para el 15, por favor, Alcides. Muy buenas tardes, gracias a ti, Osorio, y Tuquía, Perú. Acá les invito una vez más a nuestro aniversario, sexto aniversario de tu orquesta, excelentes compadres de América. Mil gracias a todos los padrinos públicos simpatizantes y a todas las instituciones participantes a nuestro aniversario. Desde ya les invitamos para el 15 de diciembre, les esperamos en el local Samaigashi, con Tuquía, Perú. Estará con nosotros Susan del Perú, Berta Victoria, Flor Pileña, Bella Golondrina, y muchos artistas más. Estarán presentes todas las instituciones, turanteros, que hemos hecho el sorteo. Muchas gracias a todos, a todos los padrinos simpatizantes de tu orquesta, compadre de América. Muchas gracias, mil gracias a todos ustedes, a Tilio, seguimos en camino, seguimos trabajando. Acá Roger Mangiari en la animación. Este es el último concierto de la tunantada en Lima. En el sexto aniversario de tu orquesta folclórica, excelentes compadres de América, del maestro músico y compositor, Alcides Espíritu Mejía. Excelentes compadres de América, tunanteros y parranderos de corazón. Sí, ellos te esperan, este domingo quince de diciembre, quince de diciembre, en el Samaigashi de Vitarte, la diva de la tunantada, Susan del Perú, Berta Victoria, Flor Pileña, Bella Golondrina del Perú, Ameniza, Orquesta, Amigos del Mantaro, Sombrerito Ujaujino, Conprosa, Avita Padilla, Candy del Perú, Polifonías Nathalie, Ruth del Perú, Eva Mesa, Kelly del Perú, las más grandes instituciones tunanteras.